En diversos proyectos, el doblaje suele ser una parte importante para su distribución a otros países, existiendo materiales que hasta la fecha siguen siendo vistos por parte de la audiencia que creció con estos durante sus emisiones en televisión. Un elemento importante para este factor es la continuidad de las voces, pues esto ayuda al propósito principal del doblaje, el hacer que el espectador olvide que lo que observa está doblado. Con esto, existen personajes que durante todo el transcurso de un proyecto mantienen a sus mismas voces e incluso llegan a participar en uno que otro material externo a la serie regular. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos algunos personajes que no cambiaron de voz en un proyecto. Comenzamos. Iniciando con un caso muy conocido, se tiene al personaje de Calamardo Tentáculos de Bob Esponja, el cual desde su primera aparición se caracterizaba por tener una voz bastante nasal, pero con la llegada de episodios posteriores, este tendría una evolución hasta llegar a la que hoy en día es conocida por los espectadores. El actor Renzo Jiménez ha interpretado a este personaje en todos los episodios de la serie regular, así como en las películas, especiales e incluso los videojuegos, y es que estos en su momento no contaban con un doblaje, pero en años recientes esto se ha incorporado con gran parte del elenco actual. Como un detalle más, ya varios recordarán el doblaje mexicano que se tenía planeado para la película, existiendo dos adelantos de este, pero curiosamente ninguno de ellos hay alguna aparición de Calamardo hablando, por lo que incluso tomando esto en cuenta, el personaje no cambió de voz. Continuando con la serie de la ley de los audaces, ya varios conocen lo ocurrido con la voz de Harvey Specter, además de que ciertos personajes tenían cambios definitivos y otros eran reemplazados por breves instantes. Sin embargo, hay un personaje que durante todas sus apariciones mantuvo la misma voz, siendo Mike, el cual fue interpretado por Gabriel Ortiz, quien incluso después daría voz a otro personaje del actor Patrick J. Adams. Es una guía para el examen de la barra, ¿no? Incluyendo la desviación de la gente de su camino, la razonable inferencia de la agencia en nombre del demandante y la naturaleza de los daños causados. En cuanto a la serie de Lego Ninjago, ocurre algo peculiar, y es que durante las primeras temporadas, las voces que tenía el grupo de ninjas originales, compuesto por Carlos Lullando como Kai en su Fortuny como Cole, Jaime Alberto Carrillo como Jay y Roberto Mendiola como Zane, se mantuvieron en todos los episodios, pero un detalle que se puede comentar es el cambio de aspecto que sufrirían estos personajes, pues primero a la llegada de la película se hizo un nuevo diseño de estos, pero además las voces de la serie en el idioma original no regresarían para retomar sus papeles. Sin embargo, en el doblaje, estos cuatro participarían dando voz a su respectivo ninja. Eventualmente estos diseños se incorporarían a la serie hasta el final de esta, y de igual forma, el elenco de doblaje se mantendría intacto. Ah, ¿recuerdan cuando hice algo llamado Tornado de la Creación? Yo creo que estuvo de lujo. No sé ustedes, pero ¿alguien más está emocionado por enfrentar al Lord Garmadon? Estaba esperando usar nuevas maniobras Spinjitzu, es la oportunidad perfecta. Tal vez tiene razón, desde que tenemos las armas doradas jamás hemos tenido que usarlas, me pregunto qué hacen. Yo espero con ansia el futuro, si debemos lograr más, que así sea. Para la serie de Big Time Rush, se contó con un doblaje colaborativo entre México y Venezuela, además de los integrantes que grabaron sus líneas desde Miami. La cuestión es que dentro del elenco principal de voces, se tienen a cinco personajes que contaron con su voz durante las cuatro temporadas de este proyecto, teniendo a Kendall con la voz de Eder La Barrera, Carlos con la voz de Miguel Ángel Leal, Logan con la voz de Víctor Ugarte, Gustavo con la voz de Héctor Indriago y Katy con la voz de Leisha Medina. ¿Un conserje deja una llave inglés en la válvula de la espersor y quieres ayudarnos a regar el campo de hockey del equipo femenino? ¿Quién lo podría amarte con tu cabello, tus manos y tu perro rata? ¡Es imposible! ¡5.87 más grande que bebida! ¡Destruyó mi oficina! ¡Mis premios de música! ¡Usó mi escritorio como inodoro! ¿Quieres sentarte en el sofá a mirar? ¿Estás bien? Continuando con las sombrías aventuras de Billy y Mandy, se sabe que dos de los personajes principales sufrirían algunos cambios de voz en distintos puntos de los episodios, pero uno que mantendría a su misma actriz no solo en la serie, sino que en algunos especiales y comerciales de Cartoon Network es Mandy, interpretada por Rebeca Gómez. Otros personajes que también se pueden mencionar son Irving con la voz de Bernardo Valenzuela y el papá de Billy con la voz de Jorge Ornelas, que de igual forma mantuvieron a su mismo actor en las seis temporadas de la serie. Pasando con iCarly, en este caso se puede hacer mención de la primera serie, pues en todos los episodios mantuvo las voces de sus protagonistas, incluyendo un personaje que sería más recurrente en los capítulos. Estos son Carly con la voz de Lupita Leal, Sam con la voz de Alondra Hidalgo, Freddy con la voz de Alejandro Orozco, Spencer interpretado por José Arenas y Gibby con la voz de Rodrigo Gutiérrez. Como ya algunos sabrán, en el caso de Freddy y Gibby, tanto los actores del idioma original como los encargados de darles voz crecerían y por lo tanto sus voces presentarían cambios, pero al ser en tiempos similares se dio ese efecto de forma genuina en el doblaje. De igual forma, ya hablando de este proyecto, eventualmente saldría una continuación con la vida adulta de estos personajes, pero entre los mencionados anteriormente se puede retomar a Carly y Spencer, pues ellos sí mantendrían sus voces durante las tres temporadas que duró ese proyecto. Tengo un anuncio, estoy contemplando meter mi dedito pequeño en las aguas de la celebración de mi cumpleaños. Quiero estar listo para lo que sea, lo que sea, hasta llevo una licuadora de repuesto. Continuando con la serie de Coraje el perro cobarde, se puede mencionar a los tres personajes principales de esta serie, siendo Coraje, Justo y Muriel, contando con las voces de Ricardo Mendoza, Ángeles Bravo y Germán López respectivamente, participando en las cuatro temporadas de este proyecto. Como un detalle que se puede comentar es que para el 2021 se lanzaría una película con Scooby-Doo, pero ahí no se logró contar con la voz de Ángeles Bravo por su fallecimiento en 2018, mientras que para Coraje y Justo, sí se logró mantener la participación de Ricardo Mendoza y Germán López. Tengo el pie plano, tres tristes perros tragaban carne en un di... Sí, Coraje, las empanadas de pollo ya casi están listas, sé que son tus favoritas. ¿Qué tiene el perro estúpido? ¿Y qué hace sentado a la mesa? Pasando con Kik Butowski medio doble de riesgo, este proyecto de igual forma se une a aquellos que la mayor parte de sus personajes mantuvo a todo su elenco de voces, teniendo a Kik con la voz de Héctor Emanuel Gómez, Brad con la voz de Moisés Iván Mora y los padres de estos con las voces de Paula Arias y Pepe Vilchis. Necesito mi skateboard de trucos clase mundial. Conzer, eres un genio. Oigan todos, el lúcer de mi hermano ahora es medio acróbata. Estamos preocupados porque tus acrobacias están un poco fuera de control. Kik, eres el coronel Bando, dirige el colegio reformatorio para niños de Havenbrook. Para la serie de un show más, se contó con un gran elenco de voces a lo largo de la serie. Sin embargo, existieron varios casos donde algunos personajes tuvieron cambios por algunas frases, reemplazos durante ciertos episodios, así como de cambios permanentes en un punto de las temporadas. La cuestión es que a pesar de que gran parte de los personajes principales pasó por esto, existe uno que mantuvo su voz en todas las temporadas del proyecto, Papaleta, interpretado por Carlos Hugo Hidalgo sin ningún cambio en el transcurso de la serie. Para la serie de la Liga de la Justicia, en un inicio, la alineación mantendría sus mismas voces, pero eventualmente con la parte de la Liga de la Justicia ilimitada, se tendrían ciertos cambios de voz a excepción de tres personajes. Estos son Superman con la voz de Luis Miguel Pérez, Chica Alcón con la voz de Jensi Rivero y Flash con la voz de Johnny Torres. Algo que se puede mencionar respecto a estas voces es que para Flash y Superman, su respectivo actor los ha interpretado en diversos proyectos animados de DC, pero en el caso de La Chica Alcón, esta serie fue la única vez que contó con la voz de Jensi Rivero. Él tiene razón, Preniak no está aquí, nos engañó. No, apuntará a la mejor tecnología disponible. Odio interrumpir esta actuación de la cosa con dos cabezas, pero ya es hora de ir a la cárcel. Está herido y debilitado, necesitará autorrepararse. Finalmente por este video, se tiene la serie de Mansión Foster para Amigos Imaginarios, la cual durante sus seis temporadas tuvo a varios personajes que se mantuvieron de lleno en el proyecto. Entre estos, está Mac, interpretado por Claudio Velázquez, Blue con la voz de Noé Velázquez, Frankie, doblada por Liliana Barba y Madame Foster con la voz de Rosanel Daguirre. Como un detalle que se puede mencionar respecto al último personaje mencionado, es que la actriz Rosanel Daguirre en un inicio daría una interpretación de mayor edad para Madame Foster, pero esto después se cambiaría una propuesta distinta hasta el final del proyecto. El se llama Blue Regar Kiu-Kazoo y lo sabes. Sí, así es, o azulito, azul, el gran Blue o el Blue Torino, y oye, ¿qué tal solo Blue? Lo que haya dicho el conejito está mal, no me llamo Frances, sino Frankie. Sí, por supuesto que estoy viva, ¿qué esperabas? Frankie, detente al instante. Ahora yo me haré cargo. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Cuáles casos te gustaría ver en una siguiente parte? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.